Transmisión simultánea de radio y televisión con motivo del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Mensaje del Presidente de la República, Tabaré Vázquez. La incomprensión del presente es producto del desconocimiento del pasado. Así lo expresa un pasaje de introducción a la historia, un magistral y conmovedor ensayo escrito por el medievalista francés de origen, judío además, Marc Bloch, entonces preso en un cuartel de la Gestapo cerca de Lyon por su militancia en la resistencia antes de ser fusilado el 16 de junio de 1944. Al juzgar por muchos datos de la realidad del mundo actual, parecería que la humanidad desconoce o se empeña en desconocer total o parcialmente su propio pasado o pretende conocerlo no como realmente fue, sino como le gustaría que hubiera sido. Solo así puede explicarse tanta incomprensión del presente y tanta desaprensión respecto al futuro. Por tal razón y por muchas otras, es importante que el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto establecido por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobada en noviembre de 2005 y fijado para el 27 de enero de cada año coincidiendo con el aniversario de la liberación de los campos de exterminio nazis no pase, no debe pasar desapercibida o se limite simplemente a una evocación protocolar. Es necesario, imperiosamente necesario, que esta conmemoración sea un acto de memoria de lo que no puede ni debe olvidarse y también de compromiso para que ello nunca más se repita. Nunca más, en ninguna circunstancia, en ningún lugar y contra ningún grupo humano. Imposible enumerar en este breve mensaje las muchas otras razones a las que refería hace un instante. Pero, ¿acaso es imprescindible hacerlo? ¿Acaso no las conocemos, aunque nos resulte difícil expresarlas con palabras? Sin embargo, permítanme sintetizar esas razones en dos palabras, en un nombre. Ana Balov, niña nacida en Uruguay en 1930, hija de inmigrantes judíos que por razones familiares volvió a Hungría. Año después, junto a su madre y hermana, fue tomada prisionera por los nazis y remitida a Auschwitz, campo de concentración donde murió a fines de 1944. En Ana, nuestro homenaje a todas las víctimas del holocausto, a las que murieron, pero también a las que, habiendo sobrevivido, dejaron parte de su vida en aquel infierno. Porque las cosas no pasan en vano y porque el pasado nunca descansa en paz. Tal vez, porque somos los únicos seres vivos conscientes de ser mortales, los humanos somos también seres con esperanza. Esperamos un futuro mejor y confiamos en nuestra capacidad para construirlo. En nuestro oficio de vivir, el pasado es una herencia que recibimos sin haberla pedido, ni esperado, ni elegido. Simplemente es como es. Pero como decía Hannah Arendt, ese pasado no es una carga, sino una fuerza hacia el futuro. O como también expresó David Lowenthal, heredar es transformar y mejorar. En tal sentido, nuestra memoria a las víctimas del holocausto es, además de una obligación de nunca más, un compromiso de trabajar por un porvenir mejor que también ellos anhelaron. Anhelaron. Esta fue una transmisión simultánea de radio y televisión con motivo del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Mensaje del Presidente de la República, Tabaré Vázquez.